Frente a la presión ejercida por la Casa Blanca de Washington, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está dando marcha atrás en lo que se refiere a su promesa de ayudar a los migrantes centroamericanos. Romy de Frías profundiza en el tema. Paso libre, libertad, libertad, libertad. Cambió la cara de bienvenida hacia las caravanas centroamericanas. Las autoridades migratorias de México, apoyados por la Policía Federal, les están arrestando, impidiendo el paso hacia los Estados Unidos. Vamos a checar sus documentos. Es lo único que vamos a hacer, checar sus documentos, que estén de forma legal. Los migrantes mostraron su gran frustración ante esta difícil situación. Nunca en la historia de México había habido tanta represión a la migración. Nunca, obedeciendo solamente a Donald Trump, nunca habían hecho esto. Llevo 38 días acá en México. Ingresé mis trámites, todo legalmente. Cuando me tocaba recoger, la oficina cerró. Luego dijo que no había sistema. Paso libre, libertad, libertad, libertad. El hecho de que el gobierno mexicano haya suspendido la emisión de visas para los centroamericanos ha traído como consecuencia que cientos de inmigrantes se queden varados en albergues mal acondicionados, insalubres y saturados de gente. Venimos pacíficamente y ellos lo tienen que aceptar. Ellos los quieren tener aquí. Muchos niños enfermos, niños con el dengue, muchos niños muriéndose del hambre. Seguir para atrás, pues mejor para atrás, porque para adelante cómo voy a seguir sin documentos. No quiero ir que me agarren tampoco y me van a deportar. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador prometió un trato más humano y opciones de trabajo para los inmigrantes centroamericanos. Sin embargo, ahora su política ha cambiado por completo. Aparentemente, la presión que ha ejercido el presidente Donald Trump de afectar el comercio entre los dos países ha funcionado para que México haya cambiado diametralmente su postura frente a esta crisis humanitaria. Romy de Frías, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.